En las tordas rojiblancas actualmente todo es alegría, y no es para menos, clasificación anticipada en Copa Libertadores y liderato en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Pero detrás de esa alegría hay una historia no contada, detalles que quizás muchos ignoran o pasan desapercibidos por la emoción de los objetivos alcanzados. Bueno, desde que ganamos en Quito, el grupo creo que de felicidad botó lágrimas, en lo personal fue así. Para nadie es un secreto que a Fuentes lo referencian como uno de los futbolistas rojiblancos más extrovertidos, alegres, del combo recuchero. Entonces, ¿qué pasó por su cabeza en ese momento de aflicción? Que al final decidimos blindarnos, decidimos estar juntos, decidimos estar unidos y se consiguió. Pero al principio fue duro y es satisfactorio conseguir eso. Es como cuando estás en la temporada y le haces check a ese punto de Libertadores, que en la temporada es el más importante. Entonces, se vienen todos esos recuerdos, se vienen todos esos momentos. Y más, cómo estábamos sufriendo el partido ese día, que era muerte, era una guerra, y también el a laojo. Entonces, es bonito, porque nunca, con Junior nunca había logrado esto en Libertadores. Entonces, es full bonito. Y es que si bien es cierto que esas lágrimas de las que habla Fuentes son testimonio de satisfacción, es igual de cierto que antes de todo eso hubo momentos difíciles que él y sus compañeros debieron afrontar. Críticas cuando no se daban los resultados o cuando se ponía en duda el papel en Libertadores, incluso el clasificar a las semifinales de la liga. Pues, que ya estábamos casi a medio paso de conseguir un objetivo tan difícil como lo es clasificar en Libertadores, y más para un equipo colombiano, por todas esas cosas que se especulaban al principio, por todo el trayecto que se vivió en la liga y también. El nivel futbolístico de Gabriel Fuentes es destacado, y hablar sobre un posible llamado a Selección Colombia de cara a la Copa Libertadores debía ser un tema a tratar. Bueno, el tema de la selección, para nadie es un secreto que, hablando personalmente de Gabriel Fuentes, es un sueño, siempre que he tenido la posibilidad lo he dicho, me gustaría estar ahora que viví la última experiencia. Es muy lindo, te da un plus, te da otras sensaciones, te da otras cosas que me gustaría seguir viviendo, más en un torneo tan importante como es la Copa América, pero Dios sabrá o Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo, para que el Junior salga adelante, para que mis compañeros salgan adelante, y de seguro ellos también lo están haciendo para ayudarme a mí, para ayudar al club, pero principalmente hoy concentrado en Junior, porque son muchas finales. Con respecto al enfrentamiento ante el Pereira este domingo 19 de mayo, el defensor dejó claro lo que pueden esperar de este rival. Y Pereira, sabemos que es duro, sabemos que ellos de seguro quieren venir a buscar puntos, como cualquier otro equipo, quieren hacer hazaña, pero nosotros con la tranquilidad, aprovechando la gente, aprovechando el clima, aprovechando el ritmo de juego con el que venimos, poniendo la intensidad, así como cuando uno va de visitante, los otros equipos también lo hacen, entonces aprovechar eso, cada segundo, cada minuto y ser consciente en cómo podemos hacerle daño en sus movimientos, dónde brindan los espacios, cómo contrarrestar su ataque y todo eso. Finalmente, el llamado de Fuentes a la afición no se hizo esperar. Y que estén con nosotros, que seguramente los resultados pueden decirle a ellos que estamos luchando para que la costa, para que Barranquilla, para que ellos se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo y especialmente estos últimos partidos, cuando la gente va, el estadio se llena, es distinto, es una energía que por más que uno se sienta cansado, sin opciones, en cualquier momento ese aliento que ellos nos brindan nos da esa motivación necesaria para, esa gasolina extra para lograrlo. Entonces, que nos acompañen, que ya cada partido es una final, de seguro van a disfrutar de un buen fútbol y nada, llegaremos a la final juntos y que lo logremos. Recuerde, Junior Pereira, cuadrangulares semifinales de la Liga, domingo 19 de mayo, 5.30 de la tarde, en el Estadio Metropolitano. ¡Venga ahí, venga! ¡Venga! 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 Elambito.com